Bueno, como ha adelantado Miquel, tengo el super placer de poder charlar un rato con María González, directora de Xataca. Hola María. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y encantada de estar con vosotros hoy. Bueno, el placer es nuestro. Muchísimas gracias por dejarte liar. Y nada, vamos al lío porque estoy viendo que todas las entrevistas son superinteresantes y empezamos con la presentación se alarga y luego nos quedemos con ganas de preguntar. Así que si te parece, vamos al lío. Perfecto. Joder, qué entrada tan dinámica. Me ha asustado hasta yo de mí mismo. Lo primero, ¿quién es María? Cuéntame. Bueno, empezamos bien, que esa es fácil. Bueno, pues yo soy María González, soy de formación teleco y periodista y soy la directora de Xataca. Llevo ya un montón de años dedicándome a esto del periodismo online, ¿vale? Especializada en tecnología también. Y nada, aquí me tenéis para preguntarme todo lo que queráis. Venga, primera respuesta y ya me has dejado retratado. ¿Por qué Xataca y no Xataca, verdad? Bueno, te diré que no existe consenso dentro de la casa tampoco, depende a quién le preguntes, así que puedes decirlo como quieras porque ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo. Bueno, si hay voz autorizada digo yo que será la directora, así que por favor cuéntame qué es Xataca o Xataca, lo que tú quieras. Vale, pues a ver, la definición oficial es que nosotros somos el medio líder en tecnología en habla hispana, ¿vale? Esa es la oficial. La que a mí me gusta es un poco ya algo más extraoficial que es somos un grupo de apasionados por la tecnología, ¿vale? Que tenemos la suerte de poder dedicarnos cada día a escribir sobre ella, tenemos la suerte de probar muchos dispositivos, de hablar con mucha gente y nada, en realidad es una web, pero desde hace tiempo ya no solo es una web, también tenemos un canal de YouTube, tenemos podcast, tenemos redes sociales, así que yo lo definiría así. Bueno, me gusta que me has dado el de realidad y luego casi el mission statement de esto, ¿verdad? Oye, ¿cuál es el día a día de una directora de un medio tan importante? Bueno, pues la verdad es que depende mucho del día. La gente, yo creo que igual se piensa que lo tenemos muy estructurado todo y todo lo contrario, ¿no? Porque cada día es un día distinto, eso es algo que nos gusta mucho del trabajo, porque cada día hay algún desafío nuevo, algún problema nuevo. Pero, vamos, mi día a día es básicamente me levanto, me conecto al correo, paso mucho tiempo en el correo, paso mucho tiempo en reuniones, ayudando a mis compañeros a enfocar temas, también me encargo de hablar con las marcas para sesiones, para eventos, para entrevistas, en fin, me encargo prácticamente de todo eso y de solucionar problemas, los problemas que lleguen cada día, lo que toque. Oye, mencionabas antes que eres periodista y que también eres teleco, ¿no? Oye, ¿cuál es el viaje para acabar en un medio así? Pues es una pregunta... me la hacen mucho, ¿eh? Lo curioso es que yo empecé escribiendo de televisión cuando estaba en la universidad estudiando teleco, tenía mi propio blog de televisión, yo iba escribiendo de series y me ficharon para la empresa de Weblogs SL, que es la propietaria de Sataka, me ficharon para escribir de tele, pero luego como estaba en teleco, como me gustaba la tecnología, pues me empezaron a meter al lado de la tecnología y claro, te estoy hablando que empecé en 2008, estamos en 2020, así que de tele a llevar Sataka, ¿no? Hace cinco años. O sea, ¿qué estás dirigiendo Sataka desde hace cinco años? Cinco, cinco o seis años, cinco años y medio, la verdad, por ahí no... más o menos. Bueno, pues es que quiero saber más, ¿eh? Ahí en Sataka podéis publicar lo que queráis, tú te sientas ahí y dices, hoy voy a hablar de esto, tiro, no tengo barreras. Lo que queramos. Pero ahora me gustaría, ¿eh? Lo que pasa es que suena súper borde y si te pregunto ahora... Venga, no, no, pregunta. Ahora de verdad, o sea, ¿cuáles son las directrices? Porque es que yo pienso, ¿no? Digo muchas veces, medios como Sataka u otros similares, pues se compran, ¿no? A forma, pues, publicitaria, hay publicaciones sponsorizadas. Cuéntame un poquito de esto, que yo quiero conocer el lado oscuro. Bueno, no hay lado oscuro, ¿no? Como tú dices, nosotros Sataka se financia por publicidad, como otros tantos medios, otros tienen suscripción, nosotros tenemos publicidad, eso no es ningún secreto. Entras a la web y ahí ves nuestros rincones de marca, nuestros artículos de marca, pero toda nuestra publicidad está marcada como tal y ahí empieza y acaba la publicidad. Luego, en el día a día, el lado editorial, que es el lado nuestro, hay total libertad para publicar lo que queramos. O sea, que en ese sentido no tenéis barreras, digamos, impuestas, ¿no? Por tema comercial y nada de esto. ¿Os han surgido por parte de los usuarios? Porque, una cosa, siempre que hablo con alguien de un medio, digo, joder, la de trolls, ¿qué ha tenido que tanquearse esta persona? ¿Nos puedes contar alguna de estas experiencias con algún troll en particular? Uf, esa es difícil, ¿no? A ver, tenemos trolls. Todos los medios online tienen trolls. Nosotros tenemos trolls. Si preguntas quizás a nuestra comunidad, hay un troll destacado, ¿vale? No le voy a nombrar porque... Es lo que busca, ¿no? Don't feel the troll. Claro, hay un troll destacado que habré baneado 15 veces fácilmente, no lo sé ya cuántas, y el pobre viene y viene, vuelve a insultar y en el momento que insulta baneamos y ahí sigue, ¿no? ¿Por qué insulta? O sea, te quiero decir, ¿cuál es el contexto para que en un medio de actualidad decidas insultar a alguien? Te sorprendería, te sorprendería leer los comentarios y encontrarte algunas cosillas por ahí. Hay gente muy fanática de la tecnología y yo lo entiendo, ¿eh? Nosotros los primeros nos encanta la tecnología y hay gente que se viene un poco arriba en los comentarios y a veces nosotros no toleramos insultos, ¿no? Entonces puedes opinar lo que quieras, puedes incluso criticar nuestros artículos, pero no toleramos insultos ni al equipo ni a otros usuarios y ahí nosotros sí que baneamos, ¿no? Entonces, a los trolls que insultan no nos gustan mucho. He venido buscando cobre y en contraoro, ¿eh? Desde luego no me esperaba que tuvierais usuarios así. Oye, vamos a hablar de tema positivo, vamos a darle la vuelta a esto que he entrado yo un poquito a saco. ¿Tienes algún post, alguna publicación que sea especial para ti? Sí, fíjate, tengo una y te la voy a decir aunque no es mía, ¿vale? Hago un poco de trampa, ¿vale? Esto de ser la directora a veces tiene sus ventajas y es que participas en algún artículo, en algún proyecto de algún compañero. Yo te quería hablar de un reportaje que sacamos, yo creo que hace un año ahora, se llama 18 meses descifrando los ojos de Dulce y es el reportaje que yo creo más especial publicamos en Sataka desde que Sataka, bueno, Sataka lleva desde 2004, ¿vale? Estamos en 2020. El reportaje más especial, si a mí me pidieras elegir uno, sería ese porque es un reportaje que tardamos año y medio en hacer, estuvimos año y medio con este reportaje y seguimos a la trayectoria de una niña que tiene parálisis motora, no se puede expresar, ella es súper inteligente pero no puede mover las manos, no puede hablar, la única forma que tiene de comunicarse son los ojos, ¿vale? Con la gente. Entonces, estuvimos un año y medio, justo empezamos con ella cuando le pusieron un ordenador con un programa especial para traquear la mirada y empezamos justo con ella a seguir un poco sus andanzas con ese programa sin saber muy bien a dónde iba a ir la cosa, ¿vale? Nosotros no sabíamos si igual año y medio después ella se iba a poder comunicar, si igual iba a ser un desastre y no le iba a servir porque no todos los pacientes, por lo que nos comentaban, tenían éxito con este método. Entonces, estuvimos año y medio con ella y de verdad que os lo recomiendo porque el viaje emocional, el viaje de la familia, el viaje de la niña, de no poder, os voy a hacer un pequeño spoiler, ¿vale? Pero de no poder comunicarse a llegar a su clase emocionada y gracias al ordenador contar a sus compañeros que va a tener un hermanito, de verdad. ¿Qué edad tenía esta chica? Porque dices llegar a clase que es muy pequeñita. Sí, creo que en nueve, diez años, ahora mismo no te sé decir pero me suena que por esa edad, ¿vale? Igual me estoy equivocando, pero ella está yendo al colegio. Lo que pasa es que en el colegio, al no poder comunicarse con los compañeros, pues claro, ella tenía dificultades, ¿no? No podía contar cosas y ya te digo que el verla, el escucharla y decir está contando esto a sus compañeros. Yo te juro que vi la primera versión de ese vídeo y vamos, me emocioné y todo, ¿no? Y la verdad que es un reportaje del que estamos súper orgullosos. Ha ganado varios premios en festivales porque lo hicimos en vídeo, ¿vale? No es solo escrito, lo hicimos en vídeo. Y si me dices que escoja algo que hayamos publicado en estos dieciséis años, sería ese reportaje. Bueno, me voy a poner yo en plan amarillista a ir a buscar aquí los titulares. Me parece una historia súper bonita y se te nota simplemente cuando lo estás contando que te toca ahí alguna fibra. ¿Cuál puede ser esa historia con la que hayáis reventado los medios que digas, oye, esta noticia nos ha, la que más tráfico puede haber tenido, más visitas, ¿hay alguna que pudieras destacar en esa línea? Fíjate que creo, si no me equivoco, que uno de los artículos más vistos hasta ahora en la historia de esa etaca, aparte de reviews, porque tenemos algunas reviews por ahí que funcionan muy bien. Creo que es uno sobre la deep web que publicamos hace años, cuando se estaba hablando de la deep web que estaba un poco, acababa de surgir, no acababa de surgir, pero acababa de llegar a los titulares, empezaba la gente a hablar de él. Ese tema, vamos, siempre ha estado en el top, en el top de, no sé, ahora mismo si me preguntas, es triste, pero si me preguntas cuál es el más leído, históricamente, de memoria no te lo sabría decir, pero ese es uno de los más leídos. Oye, me gustaría, ya esto es curiosidad personal mía, pero me ha gustado que, justo el reportaje que más te gustaba, decías que también tenía vídeo, mencionabas que ya no soy solo un blog, sino que tenéis canal de YouTube y demás, ¿por qué este viaje hacia el multicanal? Bueno, porque fíjate que nosotros queremos contar tecnología, queremos hablar de tecnología, queremos transmitir lo que sabemos, transmitir lo que aprendemos, lo que nos llega, y eso creemos que no se puede hacer solo con una web. Hoy en día existen un montón de portadas, un montón de usuarios distintos, quizás hay gente que no lee webs, o que no visita webs en ese sentido y prefiere informarse por YouTube o gente que prefiere hacerlo por Instagram. Y nosotros tenemos claro que queremos llegar a todos los usuarios y por eso nuestra aproximación no es la web en Instagram, la web en YouTube, no, cada plataforma tiene una aproximación distinta, siempre con esa misión de queremos contar tecnología, queremos hablar de tecnología, pero adaptándola a cada plataforma. Y es lo que llevamos haciendo ya unos cuantos años con todas estas plataformas. Y ahora que este año, por desgracia tan especial, ahora que ha llegado esta nueva forma de consumir, ¿lo habéis notado vosotros? Se os consume más ahora y ¿en cuál de estos canales es el que más ha crecido? Pues esa es una buena pregunta. Sí que hemos notado este año que ha subido el tráfico, nuestras cifras de audiencia son públicas, somos transparentes, las publicamos todos los meses y nuestro récord, si no recuerdo mal, está en octubre, en octubre, nuestro récord de audiencia y tuvimos muchísima audiencia en abril, mayo, vamos, en la época del confinamiento se notaba que la gente no estaba saliendo y que la gente estaba buscando, pues, desde reviews de cosas a muchos consejos de cómo teletrabajar, de herramientas para videollamadas, ese tipo de cosas que nosotros ofrecíamos, sí que vimos un incremento en las visitas y de hecho ya te digo que estamos en récords de tráfico, también es verdad que en otras plataformas también, no te sabría decir en porcentaje en cuál hemos crecido, pero que hemos crecido en todas, más de lo habitual este año, es cierto, vamos, en tráfico hemos crecido en todas las plataformas. A vosotros también os habrá afectado, ¿no? ¿Estáis teletrabajando vosotros? Sí, nosotros, por cómo funciona Sataka, Sataka tiene unas oficinas centrales de la empresa de Webedia, ¿vale?, que es la empresa propietaria de Sataka y de otros medios como 3D Juegos, que quizás conozcáis o Sensacine, ¿vale? Tenemos unas oficinas centrales en Madrid, pero allí sobre todo está la parte comercial de la empresa, hay poquita gente editorial, está el equipo de vídeo, porque tenemos todos los estudios allí, ¿vale?, y ellos trabajan desde allí, pero el resto del equipo, el equipo editorial, la gente que escribe a diario en Sataka, está repartida por España y yo ahora mismo os hablo desde Asturias, yo teletrabajo desde Asturias desde hace años y nosotros nos entendemos bien y estamos acostumbrados a esta dinámica del teletrabajo. Oye, me apetece hablar también de personas, porque es que muchas veces con esto de la pandemia y dar el salto a números y demás, que es muy tentador, sobre todo en un medio digital donde todo se puede medir, oye, ¿cómo ficháis a la gente? ¿Qué perfil buscáis? Si yo soy un fenómeno, o nos está escuchando un fenómeno apasionado de un vertical concreto en la tecnología y quiere contárselo al mundo, os puede escribir, ¿cómo funciona esto? Sí, nosotros tenemos, cuando publicamos una oferta, aparece en distintos portales, ¿vale?, se puede acceder a esa oferta, pero aparte hay mucha gente que nos escribe y dice que eso, que le gusta mucho la tecnología, que quiere escribir con nosotros, por desgracia tenemos pocas plazas, ¿vale?, porque al final un medio es un medio, no podemos dejar que todo el mundo escriba para nosotros, no podemos abrir las puertas a todo el mundo, por desgracia sería un caos, pero sí, cualquier persona que quiera escribir puede escribirnos, a la gente que nos escribe yo siempre le suelo responder personalmente y le paso un enlace que tenemos para que la gente pueda apuntarse en las distintas temáticas que tenemos, tanto de tecnología como de otras publicaciones del grupo, ahí depende, ya te digo un poco de los perfiles que estemos buscando en cada momento y demás, yo, si me permites la recomendación, si alguien quiere dedicarse a esto, a escribir de tecnología, mi recomendación sería que empezase a hacerlo por su cuenta, que tenga algo que enseñar, que cuando se presente alguna oferta, tanto nuestra como de otros medios, vaya con algo por delante, puede ser un blog, puede ser un canal de YouTube, puede ser un Instagram, que tenga algo para enseñarnos y para decir, mira qué bien se me da, esa sería mi sugerencia a alguien que quiera dedicarse a esto. Me parece un súper consejo, te quería preguntar porque no sé si, no quiero que se acabe el tiempo sin preguntarte, no sé si tenemos alguna historia que nos quieras enseñar, si tenemos algún vídeo, alguna foto, hay algo que nos quieras contar, algo que se nos olvide decir, es el momento antes de despedirte. Pues fíjate que no traía ningún, me esperaba alguna pregunta así un poco más difícil, ha sido muy bueno conmigo. Dime cuál, porque yo te la lanzo, o sea, dime cuál. No, no, no. A ver, voy, pongo, espera que pongo el modo, el modo un poco cabrón. Venga. A ver, ¿cuál es el post que te has arrepentido de publicar? ¿Cuál es esa noticia de la que te arrepientas? Uf. Fíjate que ahora mismo, por lo menos pensando, no se me ocurre ninguna de estas que digo, me arrepiento de haberla publicado, si alguna de la que digo, me arrepiento de haberme metido en esto, y me pasó una vez al principio, acababa de entrar en Sátaca, yo era redactora, y me ofrecieron hacer un análisis de un teléfono. Yo hasta entonces no había analizado ningún teléfono para Sátacas y para otras publicaciones, yo dije, venga, pa'lante, dame el teléfono, y lo rompí. Mi primer análisis en Sátaca, y el teléfono cuando estaba sacando las fotos, tenía la trasera de cristal, se me resbaló, se me cayó al suelo, y se me hizo añicos. Bueno, me llevé un disgusto tremendo en su día, pero bueno, el teléfono se rompió, y fue mi primer y mi último análisis de teléfonos en Sátaca, así que bueno, mal no ha ido, mal no ha ido, pero... Pero los teléfonos lejos. Bueno, por favor, hazme el favor, María, y dime cuál es la pregunta mala esa que quieres que te haga. Ayúdame, que yo no soy periodista, yo soy un chavalito. No, no, para nada, sí me ha parecido genial la entrevista, así que yo encantada. Oye, pues muchísimas gracias por dejarte liar y regalarnos un poquito de tu tiempo, y con esto te decimos adiós, fuerte aplauso para María. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme, encantada. Hasta luego.